Y háblame eso del pasaporte y las cuatro vacunas, porque ya inclusive andan unos rumores que yo lo voy a dejar así, ¿verdad? Porque no tenemos nada. Yo quiero pensar que eso de pasaporte y vacuna, como que vamos a llegar a otro nivel y que no llegaríamos a ese tema. Pero se está hablando que hay vacunas que sencillamente no van a ser aceptadas. Correcto, así es. Como decíamos, pues solamente cuatro entran en ese rango de vacunas aceptadas por el pasaporte verde digital, que es como se le ha denominado a este pasaporte de vacunas que estaría presentando la Unión Europea este próximo miércoles para validar en el tema de los viajes que usted está, digamos que inmune al tema, o por lo menos no es un factor de infección en el tema del COVID-19. Y dentro de las cuatro vacunas, pues está justamente la de Pfizer y BioNTech, está la de Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. En efecto, no está la cubana, no está la china. No está la china. No está la china. ¿Cómo así? ¿Sinovac no está? No, solamente reitero, para este... Si no va, no quedamos aquí. En este pasaporte verde digital, que es el que registra su validez para circular por las fronteras de Europa libre de COVID, están Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Solamente serán esas cuatro. Las vacunas, o sea, que usted no puede entrar... Usted no puede entrar a Europa. Lo lamento... Pero uno no se puede poner un compendio de vacunas, creo yo. Lo lamento, pero de momento... O sea, vamos a poner... Escúchame, escúchame, espérate. Hasta el momento, que ahí eso quizás es algo importante resaltar, se ha utilizado la nomenclatura hasta el momento. A partir de ahí habría que ver si luego de que se... ¿Y eso a partir de cuándo? Que eso va a estar implementado. Bueno, ellos dicen que estarían siendo introducidas a partir de este próximo miércoles, pero no han dicho cuándo... ¿A partir del miércoles? Ay, Dios mío. Por eso ya friando y comiendo. Es un proyecto que se presentará a partir del próximo miércoles. Ah, un proyecto. Y decía que todavía no han dicho a partir de cuándo entraría a vigencia dicho pasaporte. O sea que... Yo espero que no, que no lleguemos a eso. La confianza... No, no, que no lleguemos a eso, porque es que eso es una situación muy complicada. O sea, en primer lugar, tú estás traumando al mundo. Y en segundo lugar, óyeme, entonces, porque la vacuna de Sinovac, por mencionar una, ¿verdad? Que es la que nos estamos poniendo aquí en República Dominicana. Está aprobada por la OMS, está dentro del plan de la OMS. Entonces, ¿cómo que ahora qué sanó? Deberían ser todas las que están aprobadas, porque si no, ¿cuál es la ventaja o cuál es la razón de que sean aprobadas y se le aplique a las personas? Eso es lo primero. Lo segundo es, si tú vacunaste a toda tu población, ¿cuál es el peligro, el drama, el trauma, o como tú le quieras llamar, de que entre una persona potencialmente infectada? O sea, hay un tema de recontagio, de las nuevas cepas, porque tampoco ninguna de las vacunas fueron probadas con todas las variantes de las cepas, ¿no? O sea, que en definitiva, es como cuando nos vacunamos de la influenza. Estamos seguros, pero hasta un punto. Ni con todas las variantes de las cepas, ni con toda la tipología regional, poblacional. Porque también eso es otra cosa, ya lo hemos conversado acá, las posibilidades de cómo la tipología del ser humano, pues también puede tener ciertas ventajas o no frente al COVID, ¿no? La verdad es que esto sigue multiplicando las potencialidades de escenarios y dificultando todo lo que tiene que ver con el traslado y las actividades que son multitudinarias. Y que no solamente que son multitudinarias, sino que son, digamos, globales o internacionales. Estamos hablando de que las olimpíadas se van a dar sin público en Japón. Ahorita para el Mundial de Informática tampoco me dejan ir, porque cuando vienen a ver que no, que nada más pueden ir los competidores. Yo voy a adoptar a uno de los muchachos de aquí, entonces, para yo poder ir. Yo soy su papá. Yo soy el papá, ¿verdad? Porque, ¿cómo? O sea, óyeme, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hasta dónde vamos a llevar este tema? Anthony Fauci no deja de... Yo no sé ni cómo decirlo, no lo puedo decir por aquí. Que hay un sinónimo que suene bien, que hay un sinónimo que suene bien. Compañero Hipólito era quien lo decía. Esa vieja tal cosa. ¿Entiendes? Entonces, Anthony Fauci está con ese mismo esquema. De que todo, uuuh, uuuh, otra vez. Que we plateaued, we are flat. Since we're flat, something bad is going to happen. Why, if we're flat, something good can't happen. O sea, ¿por qué tiene que ser algo negativo? No. Yo quiero pensar que no, que en definitiva vamos a llegar a herd immunity y que las variantes no son más que eso, variantes débiles. Porque lo cierto es que ya los niños no pueden durar un día más fuera de las aulas y las actividades económicas no pueden cerrarse. El país no lo soporta, el mundo no lo soporta. Y mira, lo de Estados Unidos, estamos hablando de que por primera vez en, desde el año 1976, es decir, 35 años, hace de la última vez que los Estados Unidos tuvieron un crecimiento económico del PIB mayor que China. Y eso es lo que se está previendo para el año 2021. Se está previendo que la economía norteamericana va a crecer alrededor de un 6.7 a un 8%. Depende quién te lo diga. Eso serían los niveles de crecimiento. Y China está programada para crecer alrededor de un 5 a un 6%. O sea que Estados Unidos tendría un crecimiento económico superior al chino en este año.